Y se escucha fuerte, fuerte un aplauso por ahí, para la copa que se quiera, para su madre, para su padre, por ahí esta noche, tenés presión para ellos. Y siento el cariño de su gente en esta noche, tenés presión para ellos, muchísimas felicidades. Y el aplauso, el aplauso fuerte, fuerte, que se escucha bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! 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 ¡Eso! ¡Aquí! 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 La música es la música Un subcambio de zapatos a vueltas, ahí con su señor padre. Muchísimas felicidades mía de parte de todo este público que te acompañan esta noche y de parte de todos tus familiares y amigos también que te acompañan en esta noche. Muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades. Y si escucha el aplauso bonito, fuerte, fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 Y le regalamos otro aplauso que se escuche bonito, para mí y su señora madre, fuerte el aplauso. Mi máquina la llena se va a ser tu mirada, bendita de tu voz, hoy que te tengo, pido al cielo que me descanaste, llega lejos, mucho más que yo. Mi máquina la llena se va a ser tu mirada, bendita de tu voz, hoy que te tengo, pido al cielo que me descanaste. Que se escuche el aplauso bonito, fuerte el aplauso para mí y su señora madre en esta melodía, en esta noche tan especial para ella. Muchísimas felicidades mía, vamos a enviarles a continuación por ahí el vals. Tiempo de vals es el tiempo hacia atrás, lo que hacer lo de siempre es volver a iniciar. Tiempo de vals es el tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar y sin oír. El silencio que rompe en el aire un feliz es tiempo de vivir. Bésame el tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals es tiempo para viajar por encima del sol, por debajo del mar. Tiempo de vals sin saber si te quiero o tiempo de mar, es tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. La mar de paz se reúna como un huracán, es tiempo de respirar. Besa el tiempo de balso, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de balso, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine más. Besa el tiempo de balso, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de balso, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. El tiempo de balso que empleamos los dos, jugando en el sueño y en el salón. Tienes tres pasos de balso, una historia de amor, es tiempo y es infinito. Tiempo de balso, tiempo para abrazar la pasión que prefieres que hacerla girar. Tiempo de balso, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de balso, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de balso, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de balso, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de balso que empleamos los dos, dibujando en el suelo y en el salón. Con tres pasos de baile, la historia de amor, es tiempo y el sin fin, un tiempo para ti. Con tres pasos de baile, la historia de amor, es tiempo y el sin fin. Que se escuche el aplauso fuerte, fuerte. Para mí ya por ahí con sus chamelanes, fuerte el aplauso. Que se escuche el aplauso bonito, de la gente hermosa que nos acompañe en esta noche. Música 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 Cada día en tu jardín, te veo hermosa. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Muchísimas gracias! A continuación, ven a por ahí el regalo de sorpresa, a ver si está la madrina lista con el regalo de sorpresa. ¡Ok, estamos listos! ¡Vamos a brindarle fuerte el aplauso para mí y para su madrina por ahí el regalo de sorpresa! ¡Sus familia por ahí el regalo de sorpresa! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Vamos a ver qué le trajo la madrina y los padrinos del regalo de sorpresa! Y ya empiezan a salir los novitos Y ya empiezan a salir de la calle Y hoy sale su primer regalo sorpresa, fuerte el aplauso Un osito de peluche, fuerte el aplauso para mí Y vienen más sorpresas, vienen más sorpresas por ahí, una estuche por ahí de pinturas Y aún siguen las sorpresas Dulces, dulces y más dulces Niños al centro de la pista para recoger sus dulces Y ya empiezan a salir de la calle Y siguen las sorpresas por ahí en esta noche. Fuerte el aplauso para mí, fuerte el aplauso. Gracias a los padrinos de este bello detalle. Gracias a los padrinos de este bello. Gracias a los padrinos de este bello. Gracias a los padrinos de este bello. Gracias a los padrinos de este bello detalle. 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 En mi son, te lo en la mano, se muerda en la mano Y soy ganado en el abrazo, arriba de este guapano Y soy ganado en el abrazo, arriba de este guapo Y soy ganado en el abrazo, arriba de este guapano Y así se bailan tú los maulitos, compadre Me confino Y así se bailan tú los maulitos, compadre Continuamos poniendo más música Por ahí para que siga bailando Por ahí la guapa quinceñera por ahí esa noche La música desde el Meritito Linares Nuevo León, mi primo La música de Corceles de Linares Bienvenidos a esa gente Por acá Tula, Camaulipas Teníamos rato de no ser con todos ustedes Y esta noche Alterrando por ahí con una de las agrupaciones Del momento por ahí Los buenos amigos de los Ávila Muchísimas gracias por las atenciones Por ahí a su staff A toda la gente que elabora por aquí con ellos Muchísimas gracias por su audio Esta noche está de lujo Vamos a continuar con más música Para que siga bailando por ahí esta noche A ver si se acuerdan de esta que dice ¡Compáren! ¡Súperse! 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 ¡Woo! ¡Súperse! ¡Woo! ¡H ¡Súperse! ¡Súperse! ¡Gracias! 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 La vacía se enojó La vacía se enojó La vacía se enojó No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con una marca famosa, la bola ha celebrado, allá con la numerosa, la bola ha celebrado, allá con la numerosa Con una marca famosa, la bola ha celebrado, allá con la numerosa, la bola ha celebrado, allá con la numerosa Con la raza de Houston, Texas, que nos acompañan por esta noche, ¿de dónde? ¿Juan George? La raza de San Luis, saludos, Juan Torres, Juan Torres La gente de San Luis Potosí, compare, que nos ha acompañado por esta noche ¿Cómo se mire eso? Se llama Avilize, compare Música Compartan, compartan la transmisión Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos!